El beneficio que tenían las personas con discapacidad para estacionar sus vehículos por tres horas consecutivas, presentando su carnet del Conadis, con la nueva reforma desapareció, por lo que la Edil María Cristina Meneses señala no tener hasta el momento ninguna novedad por parte de la Administración Municipal, que estaría a cargo del tema. Todavía no se ha convocado, nosotros le habíamos solicitado al alcalde la semana pasada, mediante un comedido oficio, que se analice la posibilidad justamente de devolver este beneficio a las personas con discapacidad, que se encuentra previsto en la ley de discapacidad. Constitucionalmente también vemos el trato preferente que deben tener las personas con discapacidad y LOJA no puede ser la excepción. Meneses explica que la eliminación del beneficio que tenían las personas con discapacidad debe ser profundamente analizada, tomando en cuenta que este grupo no fue informado oportunamente. Sin tomar en consideración los beneficios que estas personas tienen a través de la ley orgánica de discapacidades, que está puesta en vigencia y recientemente una nueva ley con mayores beneficios, inclusive para las personas con discapacidad. En ese sentido yo sí quiero hacer un llamado a la Administración Municipal, realmente es necesario que se pueda hacer un balance. Se espera que de forma urgente se pueda intervenir en el tema, ya que según la concejal se han receptado varias inquietudes por parte de este grupo. A compañeros concejales, a más de la buena voluntad que podamos tener, existe una ley que es de cumplimiento obligatorio para todos los ecuatorianos, para todas las personas naturales, personas jurídicas también, en este caso como la municipalidad, y debemos acoplar a lo que dispone justamente las disposiciones legales nuestras ordenanzas. Con imágenes de Fabián Alvarado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.